Desfanto Suido, Desfanto Todo comenzó como un sueño, un sueño Firmado a base de esfuerzo, dedicación y firmeza Ahora, ahora, lo hemos hecho toda una realidad Suido, Desfanto Suido, Desfanto No me shea, ya vito, yo no quería sonar Esta es la presencia de Antonio Samano, originario de Yautepe, Morelos, México, y trasladando toda su música y sabor hasta la urbe de hierro, Nueva York. Nueva York te presenta a la máquina de los barrios, su sonido Black Phantom, original y sin copia, eso es lo que traigo yo, y dicen todos los rumberos, la voz soy yo. Estamos comprometidos día a día con nuestro público, Black Phantom, dos palabras, Black Phantom, que encierran todo un universo de ritmos. Ahora pasamos y caballeros, todo listo, todo listo, hoy en este bonito programa, sonido Black Phantom. Todo listo, jóvenes, todo listo, bienvenidos. En la música de los barrios, ciudad de Nueva York, a tu ciudad de Nueva York, cuatro años de experiencia, cuatro años de hacerte viajar, por nuestro universo infinito de la música y el baile. De acuerdo con la música, la música de vivir, la música en acertado, Black Phantom. Se fue como la salsa, que todo superaba. Antonio Samano, como siempre, llenando tu vida, con la mejor música bailable, Colombia. Colombia, 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 Colombia. Pero, por la orchestra, me dicen el borracho, pero... Perú. Perú. ¡Gracias! ¡Falma! 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 Fondo musical iniciamos ¡Escucha! ¡Escucha! No estaba calladito, yo no quería sonar Con miedo al remoldimiento de que te hiciera sentir mal Pero por no a la suerte hay una realidad En esta vida mi hermano para la antes que hay que ya Por eso vengo virado mi hermano como el tiburón Y a nada de lo que encuentre yo le pienso dar perdón Lo siento por ti De Puerto Rico, Picarral dice Hoy no hay... Dice... Hoy no hay ganador, perdedor Hoy solo los que ganamos somos la manera que disfrutamos de la buena música, la buena rumba Si señor, jóvenes Dice... Hoy no más Hoy no hay ganador Vamos para Angie, la picosita del sabor, para la pica de zapata, para Tony, para Brasil, para Francisco, para Cancelo, Gonzalo, quien sabe que dice verdad para la Bucanas. Jóvenes, así decíamos, queríamos empezar suavecito, pero como les gusta, empezar rico y sabroso con las músicas desde las costas de Colombia. Y qué mejor, este tema se lo dedicamos al Club Chicos de Puerto Rico, los viejados, para el viejado, ese famosísimo Grace, Rafita Salismaniego, la gente de Atlanta, Georgia, que nos dio por medio de su vía, vía celular. Así que jóvenes, vamos a empezar a bailar, a sacarlo sabroso, porque como les gusta, la música de vinil, la música, casetando, y qué mejor, muchos podrán tener el audio, nuestras bellezas, no todos tenemos el privilegio. ¡Aza, aza, aza! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga la música desde Colombia! ¡Oye, qué bonito, pues, en! ¡Iniciamos, jóvenes, jóvenes, jóvenes! ¡Háganles, vámonos! ¡Venga la música colombiana! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga la música te hace tanto! ¡Que nos acompañe el terror! ¡Vanos para Dominique! ¡Vámonos para Ivan! ¡Gonzalo! ¡Ajá! ¡Educamos oído! ¡Eres la pata! ¡Háganles sabroso! ¡Aya, ve! ¡Qué bonitososesos de Colombia! ¡Ajá! ¡Ese bonito disco! Vamos para mi chamaca, publicidades para la voz, toda la gente sepa salsa, que nos acompaña Tiyoyogi, Susi, toda la gente de Susi y Sonidita, las desmadrositas, para Pati Pucana, que rico suena el acordeón, que rico gira el disco, que bonito suena el clarinete, que nos acompaña la gente de Ciudad Testa, que nos acompaña ella, sonido estrella latina, el primero que empiece, con sus muchas preguntaderas, de que va a ganar todos los baneamos, nada más, pero el famosísimo, simpático, que bonito gira el disco, vámonos otro cachito, otro cachito, ay ay, abros, oye que es abroso, que bonitos temas de Colombia, que la música nace tanto, oye que es abroso, ajá, vámonos dice, acá guapa, ya nos acompaña Susi, Samantha, Mariana, Paola, Radeika, ajá, vamos a ponerle eso, ay, 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 par mi canal, monosísimo, simpático, todo la gente de Los Ángeles, California, sí señor, Ya presentes hoy Ya nos acompaña el Simi Susi, Tucana Estrello Latina, Tony Deminico Ya nos acompaña el Terror Hola Checo Rey Para el famosísimo Ese famosísimo Javi, Pati, Aldo Vamos a ponerle sabor Que rico suelta en la acordeón Hasta ahí jugadores Estupen ese bonito tema Algo de la música en disco Tres mil revoluciones Eso tiene sabor Dice, venga voy Hay nada más Dice, venga voy al coche Si ya Hay nada más, dice Saludos para toda mi gente bonita Que ya nos acompaña para Pati Publicidades Para Fox, Michapaca, para la gente De allá lo que viene siendo Esta pasanza Para Fandón Para Aldo Grupanas Toda la gente allá de Sinaloa Ya nos acompaña para Faciel Vámonos más abajo Para Checo Rey Para Vámonos más abajito Para mi carnal Digi Pango La Voz Intercuba Para Aldo Susi Para El Brush El Patito Sonidero Para El Civil Para Nico Atlanta Georgia Checa Cabrona Para Gallantita Vámonos para Pati Para Yogi Para Poeta Aparece para Mi carnal Muchísimo simpático Mi chamba Publicidades Para La Voz Toda la bandota Que ya nos acompaña En este bonito programa Dice todo 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 el evento Para Youtube Ya nos acompaña Chicos de Puerto Rico En este bonito programa Ya empezamos como siempre Con las grabaciones Lo que viene siendo Este bonito programa De verdad jóvenes Estamos muy contentos Estamos muy contentos Con toda la bandota Que ya nos acompaña Lo que viene siendo En este bonito programa Como lo dijimos Desde el principio Simplemente Vamos a estar trabajando En música En música De acertato Un pequeño fondo musical Júvenes Seguimos adelante Hoy En este programa Vámonos Vámonos Para toda la organización Y Familia de Cuba Próximo 4 de junio Los invitamos jóvenes La presencia de En lo que viene siendo Jorge Fraunzo El oso de la Romero Rubio Dice Vámonos Saludos Para mi hijada Gabita Dice Dice No te digo algo bonito Te digo algo sincero Que mi amor Para ti es verdadero Y mi cariño Es sincero Dice Dámoslo Dice Mi hijada Que aquí son los angelitos Manos Gran familia mexicana No se voy a comprenderme Pues mi ruido Fueron en vano Un triste Y yo la he dado De igual modo Me encuentro yo Bueno pues jóvenes Damas y caballeros Seguimos adelante Lo que viene siendo En este bonito programa Porque hoy venimos A disfrutar A bailar A bailar Buena música A bailar buena rumba Con toda la banda Que ya nos acompaña Y que mejor Que mejor vamos a disfrutar Uno de los temas Que como me gusta Para toda esa banda Que le gusta La buena música La buena rumba Porque hoy venimos A escuchar buena música Dice Te los voy a dejar El poden a todos Una vez aquí pasando Y ya nos acompaña Dice Todo el club Puerto Rico Los Ángeles California Darney Gustavo Michelle Robert Yotny Charlie Y el último El bailarín Que ya nos acompaña Monsejado La gente De los clubes de baile Chicos de Puerto Rico Vamos a empezar A abrir la rueda En Cibernética Jóvenes Con una de estas bonitas Melodías Uno de estos bonitos temas Algo de la mamá De los pollitos La sombra Matancera Y que mejor Un guacuanco Para todos los Del barrio Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Venga Sabroso que suene Rico y sabonito Disco algo De la música De los discos 33 revoluciones Hoy En este programa Vamos a bailar Venga Llegó la música Acertando Llegó La falta Che Vámonos Para Sonido en la conga Pedro Perea Cuando yo campó Una rumba Todo el mundo Escuchía Estos sonidos Black Cuantos jóvenes Cuando yo Campo Una rumba Venga Con Que bonito Que bonito Se va a hacer Que el que la Que nos acompañe De Rojo Susi Vámonos Paola Que el que la Que nos acompaña Estrella Latina Vamos a bailar Vamos a bailar Porque le pedimos A cantar A tocar A transmitirle Buena música Vamos a rumbiar Esa rumba Ya las quiero limpias Hola 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 Vamos a irse Que nos acompañe Mandragón Me gusta El chiquito De los discos De hace tanto Si señor Otra cosa Escucha el Pienito Esta rumba Para ti Venga Pieno 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 Venga El pienito Dice Si señor Pianito Pianito Dime Dime Sabor Hola Que nos acompañe Dice yo Que dice Se aceptan Las puertas En privado De 500 dólares Por arriba Hola Hola Que bonitos temas Que nos acompañe El amigo Checo Rey Que nos acompañe Lamparita Lamparita Venga Simpático Alto Quantum party Vamos para Grillita Chica cabrona Chico Atlanta Georgia Vamos para Meijado Ese famosísimo Rafinha Salzón Maníaco Esta rumba Mamá Ay esta rumba Venga Venga con Música sabrosa Para toda la banda Que ya nos acompaña De verdad Estamos muy contentos Por estar trabajando Transmitiendo Nuestra buena música Nuestra buena Nuestra buena rumba Y que mejor jóvenes Trabajando Lo que viene siendo la música En la música De los discos De acertado Para toda la banda Que me gusta Me gusta la buena música La buena rumba Jóvenes Porque eso Venimos A disfrutar La buena música Ya que se hizo Jóvenes madre Pero bueno Los ganadores Son ustedes Los ganadores Son todos ustedes Jóvenes Porque A eso vienen A escuchar Música Melodías Toda la banda Que ya nos acompaña En este bonito En este bonito programa Toda la banda Que nos acompaña En este bonito programa Bienvenidos A lo que viene siendo A las locas Baby Dice Solidero Puedes poner Un poco A ver Dice Si puedes poner Un poco de música Cumbia Solidera Angie Ya nos acompaña Angie Ya nos acompaña Mi hija La famosísima Gavita Ya nos acompaña Toda la banda En este bonito programa Dice Felicitades Toda la banda Que ya nos acompaña Dice Felicitades La única ganadora Es tu página Si señor Con dos exponentes De la buena música La buena rumba Ya nos acompaña Mi hija Dice Me preguntan De cuántos temas Van a trabajar Pues no sé Compadre Como ustedes Usen Un pequeño Fondo Música 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 Yaser Música 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 Vámonos Saludos ¿A cuántos temas Van a trabajar? Me pregunta Da En cuatro temitas En cuatro temitas ¿Qué les parece? Para que esto se vaya Arrones Música 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 para Azucena y el chasquito de Xochisalza que ya nos acompañe en este bonito programa hombres, vamos a mandar una bonita melodía, algo de la música de los discos, 45 revoluciones la música de la música de la República Hermana del Perú uno de los temas que como me gusta para que se lo dediques a ese ingrato y simplemente le digas simplemente te importa el dinero y no la felicidad vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar una cumbia rica de estilo de la música de 45 revoluciones vamos a bailar oye que es vamos a bailar vamos a bailar como quisiera ser el dios del amor llévate al Olimpo para darte un beso que bonitas cumbias peruanas venga con saúl venga las cumbias venga las cumbias venga las cumbias vamos a poner el sabor dice venga el sabor que bonitas temas eh el oro se anda saludos por importo latino para la chica caragüena Para Marcos Espinoza y toda la familia de Vox Y Locosilson y Negra Ya nos acompaña chica cabrona Venga con favor Como Jesús Los bonitos temas de la música del Perú Venga la guitarra Con un saludo para mi bebé Pamela Ya nos acompaña usted Vámonos para mi canal famosísimo simpático Dice Cari Como me haces fa Y en ayer Roma Ayer Ya nos acompaña Sufrirá su Ya nos acompaña DJ Jockey el original Dito Matancero Gonzalo No canas Tambones Venga dice Chulo los tambores Venga los tambores Échale más tambores Cuanto más tambores Vámonos Es fácil trabajar en hacer tanto jóvenes Qué bonitos los tambores Guitarra Sentimiento Otros tambores para el simpático Vámonos Alta Qué bonitos temas dice Que el nombre de los perros que toquen las radios Al fin Al fin Siempre seremos buenos Con los jugadores de la buena música Sí señor Vámonos dice Ramones Que nos acompaña la Coyotica Y aquí Y aquí Navidad Gonzalo Angi Vamos para Mariana Chula la guitarra Un aplauso Saludos para Impacto Latino para Discomovil Sigmota Para el nene de Plata Para el nene de Plata No hay nada más Padrino 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 Es ahora Como quisiera ser Ya nos acompaña Lampa Susy La famosísima Coyota Venete a mi lado Ya nos acompaña Angie Un infinito más allá de Toda la banda de los madrumaníacos Son groseros por favor porque Hay niños en la sala Ya nos acompañan los chicos de Puerto Rico Sí señor Que bonito se va a hacer De la música del Perú El oro se ataba Vamos a los otros hotis Ya nos acompaña con las dos madrositas La famosísima Javi Susy Sipi El oro se ataba Un canto Hermano Ay, de qué Simpático Ay, de ahí, cari Que bonitos temas O me haces falta Y en la lluvia alta Ay, de ahí Que bonitos temas De la música peruana Susy Asumí Que mejor es Que su formato original Sí señor No puedo Venga los tambores Tambores Que bonitos temas En la música del Perú Lo perdiste todo el corazón Vamos a oír sabroso Vamos a separar Bucatita ya nos acompaña Dice Oye 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 La gente de Ciudad La gente de Ciudad Es el infinito La saca con sabor Venga con sabor Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Como yo he sufrido El chico de Puerto Rico El chico de Puerto Rico Dice Yogi Ya nos acompaña Para mí Para mí Saban a publicidades Y para la Fox Venga con sabor Venga con sabor El oro se acaba Que bonita Que bonita Que bonita Peruana Vamos a ponerle sabor La buena música La buena rumba Para toda la banda Que ya nos acompaña En este bonito programa Un pequeño Fondo Música Que yo le voy a quemar Esa tengo Hasta que no puedan hablar Como que quieran Écharle al suelo Lo que se va a demostrar Yo lo reto Yo vengo a ganar En esta vida Que vale la envidia Deja que otros También sean dichosos Porque lamentas Cuando aquel progresa Y no te esfuerces Por ser lo que quieres ser Si quieres ganar Con todo tu empeño Y ver tu ser En todos tus sueños Con bien el tiempo Te vas enveneciendo Yo no he logrado Conseguir felicidad Bueno pues jóvenes, damas y caballeros Seguimos adelante En este bonito programa Con toda la gente Que ya nos acompaña La gente seguida De un servidor Sonido Black Mando Bueno por ejemplo En el próximo Nos vemos el día 13 El día 13 de junio Ayer nos vemos Con lo que viene Nos viendo la presencia Sonido Yengue Grupo Macao Salón Princesa Disco Yonger Nueva York Allá nos vemos Con Sonido Yengue Fesejando Un cumpleaños más Gracias a Dios No puedan hablar Como que quieran Echarle al suelo Lo que se va Por las calles De mi barrio Mi barrio Mi barrio Siempre Reinarán Angelitos Malos De una familia mexicana Para el Blaze Y el Carumba Barrio Bayesur Bueno pues jóvenes Damas y caballeros Seguimos adelante En este bonito programa Porque venimos A escuchar música A disfrutar buena rumba Para mi canal Famosísimo Javi por hacer Posible Hecho este bonito programa Para Susi La gente de Ciudad Mesa Vámonos para allí Toda la gente De lo que viene siendo La gente Allá de los desmadrimaniacos Saludos chicos Corona Corona y nada más Buenas noches Azulita Ya nos acompaña Jóvenes Jóvenes Vamos a bailar A disfrutar Uno de los temas sabrosos Que como me gusta Ya tocamos Perú Cuba Colombia Una vez Nos regresamos Hasta Colombia Con las ricas cumbias Las ricos temas De Colombia Para toda esa banda Que me gusta Y esa diga Y aferrada A los bonitos temas De la música Colombiana Vamos a bailar La cumbia Sabonza La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores Vamos a empezar a abrir la rueda jóvenes Oye soy prograva Trapa Vamos a bailar Oye a bailar Con la India Matea Y los dueños Vamos a bailar sabroso Que bonitos temas de Colombia India Venga dice con sabor Robaron la tierra Ya no se acompaña sus hijos Con caritas Azulita Ya no tiene Abro su palabra Coyotita Sonido la rosa En donde tú sonreías Venga con sabor Te mirabas las aguas Que de una tierra salías Donde tú te bañabas Cuando el sol estaba azul Vámonos Vámonos Y a puente sagrada Venga con sabor Aquí es el río Ya no se acompaña mi hija Ahora se pasa yo Se corre O sola La India Matea Venga con sabor Venga con sabor Venga con sabor Venga la cumbia India Debajo el sol Padecaron Vámonos Vámonos A lo azul Debajo el sol Padecaron Mirando para el cielo azul Vámonos Vámonos A lo azul Llorando a lindos Que bonita Colombia Que los blancos Mataron Venga con sabor Subirte Venga con sabor Ahora se pasa yo Vámonos Y sube Colombia Vámonos Hola Hola Llorando a lindos Y no año Ya no tiene Venga con sabor Ya no se acompaña Karina Venga Hola Venga dice Cumbia Cumbia Oh Amores Amores Venga los amores Vámonos otro cachito Para el famosísimo Javi No sonreías Mirabas las aguas Ahora me ganan publicidades para la foto En donde el sonido matanzero Estabas cuando el sol estaba azul Aquella fecha me agraba Que bonitos temas para la Pucanas Ahora se pone Ahora se entrevista para la Pucanas ¿Cómo le gusta? Y que mejor es su físico original India Venga dice Para el cielo azul Debajo el sol padecar Vámonos Vámonos Cielo azul Junto con el Pero mi famosísimo Floral Y chipa con la Pucanas Que bonitos temas de Colombia Ahora se pasa llorando Son Venga con sabor Llorando a niños Venga dice At least con los vio nacer La gloria va a ir siempre a ser Para nuestro desmadre Nos dimos a reconocer Somos Angelitos malos Y nadie nos podrá vencer Venga los tambores Pero mis oigan los angelitos malos Ajá Venga dice Vámonos para Blaze Garuba Puerto Isaac Eto Roger Tanque Ponce Parcha Chocotito Perro Tony Y los cambios Dejotea Venga con sabor Venga tu huevo Ya no se pone a la coyotita Se pasa llorando Venga dice Hola la lucha Matea Venga Venga la cuchillo si no hago ya Venga con sabor Venga con sabor Venga dice Con blanco matón Una clave rosa Quiero que todos sepan que tengo A la mujer la hermosa Señora Te excitamos Hola la lucha Eso lo dice mi hija De famosísimo Blaze Yyyyyyy Era una familia mexicana Vámonos Vaya 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 Venga los tambores Amores Amores Venga los tambores Que bonito sepan de Colombia Que los blancos mataron Para robar su Venga dice Ahora sepan Organización Familia Intercuba Presenta Día 4 Al señor Al señor No tiene quien la ve Día jueves Día 4 Allí Allí Nos vemos Organización Familia Intercuba Sí señor Vaya Vaya Familia Por favor Venga los tambores Los tambores Oh la la Día 2 La papaya el terror Venga dice Vámonos un saludo para El clan Mami Esfacio Para la potraquita Venga por favor Vaya Que bonita cumpia Que bonita cumpia Tu bollo machigua Y ahora tu huevo Dice Arcelita aquí no me podrán Mi rola Y cotea Que no se acompañan Chita chica Por iguala Vámonos dice Ahora se pasa a llorar Que no se acompañan Buen cana La lengua matea Llorando al indio sinuano Ya no tiene quien la vea El que los blancos mataron Para robar Venga Venga Ahora se pasa a llorar Llorando sola La hija matea Y Y Y Y Que por ir Que podemos ser Colombia Y Y Y Y Y Que viva Que viva la música colombiana Y Y Y Y Los amigos De Toda la patota que ya nos acompaña Si señor Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Que bonito sepas de la música Cumbia colombiana Cumbia colombiana Hoy para ti Hoy para ti Este 9 de junio Llega para ti Desde Ciudad Neza La máquina destructora Sonido Sibonay DJ Magin Todo listo ya DJ Magin Para toda Lupita Eder Luis La máquina destructora de coraza Sibonay Oye Conoce su historia Su sencillez Que lo ha llevado Al éxito En el mundo de los sonidos Familia Linares Solo en vivo Por www.intercuba.mex.tl Sé parte de la historia Del movimiento sonidero Alex Jr. Changa Jr. Black Phantom Fuego Nuevo Sonido Tasmania Patichica Estéreo Producción es PCH Sonido Cumbanchero www.ambientesonidero.com Discos el cumbias No puedes faltar Bueno, pues jóvenes Ya saben Estamos y caballeros Próximo 9 9 de junio 100% confirmado La presencia de sonidos Simón Leyer Con José Simón Dijima Y en la presencia Del señor Jorge Frausto El oso cancina Toda la gente De la Romero Rubio Así que jóvenes Como lo dijimos Desde un principio Cuando pasó Lo del mano a mano Que se hizo un desmadre Bla 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 Pero no me interesa Dijimos que íbamos a trabajar En eso Y lo estamos cumpliendo Porque la gente Se merece lo mejor Y que mejor Trabajarlo La música Bien Bueno, pues jóvenes Los dejamos En muy buenas manos De sonido Eh Sonido Matanzero ¿Verdad? Los dejamos En muy buenas manos De sonido Matanzero Adelante Pantalla número uno Hombres Regresamos Con cuatro Remitas más Adelante 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 Gracias.